Yudy, qué maravilla de valle tenéis, Carranza, es que qué, qué, qué... Yo veo llano, aquí un guipuzcano viene y ve llanura, esto es una maravilla. Pues sí, la verdad que sí. ¿Por qué me has citado aquí? Bueno, aquí te he traído porque justo aquí debajo tenemos una plaza de toros irregular. ¿Una plaza de toros irregular? Sí. ¿Esto es una plaza de toros? Sí, sí. Pues no es un ruedo esto, ¿no? Porque un ruedo tiene que ser como una rueda, ¿no? Redonda. Nosotros somos muy chulos y aquí en Encarterra y muchas de ellas las hacemos cuadradas, regulares, como nos da. ¿Y aquí viene gente potente? O sea, ¿vienen toreros de verdad o aquí viene la fiesta, la gente que se viene arriba? Hoy en día viene la gente que lo tiene por tradición, pero hace años, por lo que me ha contado mi mamá, venían toreros bastante importantes a torear aquí. Vale, y yo he estado por esta zona y además que los toros que venían aquí eran salvajes, ¿no? Que se iban al bosque a buscar con los perros villanos. Villanos, sí. Villanos y es la misma jugada, ¿no? Aquí es la misma, exactamente, hacíamos lo mismo. Aquí el día de la fiesta, bueno, un día o dos antes, subían los mozos a Ordunte, con los perros villanos, agarraban una vaca o un toro, la cogían, la metían en un carro y la bajaban al pueblo. Y la metían en unos toriles que ahora no lo están, pero estaban situados en aquella esquina. Y eso, y luego pues se toreaba y una vez que se toreaba, luego lo mataban y con la carne se dividía entre los vecinos de todo el pueblo. Y Judith, de todas formas, aquí veo dos cosas bastante raras, ¿no? Uno, la plaza de toros, que no es ni cuadrada ni redonda, es algo raro, y luego pegado a la iglesia. En un principio, hay personas que dicen que esto podría ser, una vez que no se podían hacer o que la iglesia estaba llena, se enterraban fuera, pero eso no está claro. O sea, que era un antiguo cementerio, pero no está claro eso. Y esto al ser tan raro es como muy rústico, ¿qué? ¿El burladero qué es? ¿El árbol, por ejemplo? Sí, hoy en día la vaca, o sea, la vaca empieza a seguir y la gente empieza a dar vueltas a la encina. Eso, se suben a los muritos o siempre buscan alguna escapatoria. Aquí habrá anécdotas, habrá alguna célebre que me puedas contar, ¿no? Hace años, cuando se bajaban los toros del monte, pues en una de las fiestas se escapó un toro y se marchó por el pueblo. Y llegó a un prado en el que había un señor trabajando y ese señor se tuvo que subir a una rebolla y el toro se mató dándose, embestiendo al árbol. Y el tío estaba arriba, sí. Menos mal que estaba arriba, ¿no? Pues porque fue ágil, si no. Y pobre toro, ¿no? Sí. O sea, que Judith, por lo que me estás contando, tú eres de aquí y toda la familia, ¿no? Porque tienes historias antiguas. Sí, bueno, parte de mi familia es de aquí y por parte de mi aita. Y mi ama es de Cantabria. Vale. Pero mi, bueno, mis tatarabuelos ya vivían en Aedo. Vale. Mi bisabuelo era de Aedo. Mi abuelo nació, vivió y murió en Aedo. Mi aita igual, mi aita ha nacido justo en la casa que tenemos aquí atrás. O sea, que tenéis bien hechas las raíces aquí, ¿no? Sí, sí. Y tú también vives aquí en Aedo. Sí. ¿Y a qué te dedicas tú aquí en el pueblo? Bueno, yo en el pueblo soy la alcaldesa pedania, pero es algo vocacional y altruista. Y yo soy andereño de niños y niñas con necesidades especiales. Judith, eso de los niños lo he entendido a la prima, porque Natalia Minoya hace lo mismo. Pero lo de la alcaldesa pedania, esto suena bien, pero no sé exactamente lo que quiere decir. Bueno, pues si quieres damos una vuelta por el pueblo y te lo explico. Sin duda alguna. Guásen. Iba a decir a Arguiñano que te habías buscado un buen plan, pero me quedaría muy corta, así que diré un planazo, compañero. Buscarte una anfitriona como Judith, que es la alcaldesa pedania de Aedo, para que te enseñe la plaza de toros irregular y otras curiosidades de su barrio. Judith ya lo ha sentado en la terraza de su casa. Sobre la mesa puede verse queso, pero hay más, el plato fuerte dentro de la cazuela. Judith, vaya choco tenéis aquí, ¿eh? ¿Cómo vivís, eh? Joder, aquí el solecito este de invierno, vaya lujo. Me tiene aquí que no puedo ni abrir los ojos, pero voy a comer sin pudor. A ver qué me tienes aquí preparado. Guau, vaya alubias, ¿no? Arra. Ve, pones el platito, te voy sirviendo. Quedas con todos los agramentos también, ¿no? Morcillita. Qué preguntas, ¿eh? Y choricito. Guau. Arra. ¿Se puede saber qué alubia es esta? Esta no es la... es pinta. Pues es la alubia de la huerta. De la huerta. Aquí todos los productos son kilómetro cero, excepto el chorizo, que es casero de casa de mis tíos de la pared. Vale, o sea... pero también de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Guau, vaya pintaca tiene esto, mamma mía. ¿Y qué, los has currado tú? ¿Te has currado tú aquí la alubiada? No, yo no soy muy de cocinar. ¿No? Las ha hecho mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Joder, qué máquina, ¿no? Es un cocinillas, la verdad. ¿Cómo se llama? Iván. Opa, Iván. Es que recascó. Esto va en tu honor. La voy a atacar, ¿eh? Pues sí, habrá que empezar, ¿no? Bueno, y Judith, me has dicho antes que eras alcaldesa... ¿Cómo era? Pedania. Pedania. Vale. ¿Qué es exactamente esto de Pedania? Soy la representante del barrio de Aedo en el ayuntamiento. Vale. ¿Y qué cosas te toca hacer o qué tienes que hacer exactamente? Pues, peticiones que tengan los vecinos o alguna necesidad que veamos en el barrio, se la transmito al alcalde. ¿Y qué tal? Bueno, alcalde del ayuntamiento. ¿Y qué tal? ¿Te hace caso o cómo está la jugada? Bueno. Sí, normalmente se hace caso. Hay algunas cosas que pasan un poco de mí, pero por lo demás... Vale, ¿y todo esto a ti que te han hecho a dedo, te ha tocado hacer resto o cómo estás en esta situación? Llegó un momento que nadie quería ser pedaño del barrio, entonces me propuse voluntaria, porque tiene que haber algún pedaño, me propuse voluntaria, pero eso ya ha sido hace ya siete años. ¿Siete años? Sí, he intentado cambiar... O sea, ya no te escaqueas ya. No. Hasta jubilarte o qué, ¿y esto de dónde te viene? O sea... Ojo, pues yo lo de... lo he mamado, la verdad. Pues el hacer cosas para el pueblo, lo que sea, lo he visto. Mi aita también ha sido... Tanto mi aita como mi ama también han sido alguna vez pedáneos, o han organizado la fiesta. O sea, ¿ellos te ayudan en cómo hacer estas cosas? Lo he visto, lo he visto al final. Yo desde bien chiqui iba por el día de la fiesta, iba a la plaza y veía a mi aita con algún vecino poniendo las luces o organizando tal, y eso al final es algo que lo llevas adelante. ¿Y qué sueles tener que ir al ayuntamiento a pedir? ¿La gente qué te pide? Pues o que sea estropea una farola y hay que cambiarla, o tenemos ahí una carretera que es a cada seis meses o así, meto un escrito a ver si me hacen caso para ver si la arreglan, porque da mucha facilidad para salir para Bilbao y así ahorras cinco minutillos o diez minutillos, entonces... Vale, ¿y todo esto? ¿Tú tienes que estar alerta o ya son los vecinos lo que te van diciendo lo que hay que hacer? A veces estoy yo pendiente de las cosas y otras veces pues igual me dice el vecino, oye, que se me ha fundido la farola en frente de casa, pues ya digo, pues dime el número de casa que es, que voy a hacer la solicitud. ¿Y después de todo esto, que te estás metiendo los vecinos en el bolsillo o hay movidas o qué pasa? Pues parece ser que están contentos, porque cuando quiero dejar ya un poco lo de serpedania o que se ponga algún otro voluntario, dicen que para qué vamos a cambiarlo si todo va bien, así que estarán contentos, digo yo. Estás haciendo buen trabajo entonces, ¿no? ¿Y tú que habrás vivido aquí toda la vida, que ha cambiado mucho de aquel entonces a ahora o cómo está la situación? Ojo, pues bueno, yo nací aquí, a los 10 años me fui a Zaya, estuve unos años viviendo en Zaya y luego he vuelto aquí. En cuanto he podido he vuelto a la tierra. Te tira eso, ¿no? He vuelto a la tierra. Y la verdad es que ha cambiado, pues cuando yo era, por ejemplo, chiqui, los únicos niños del barrio que éramos mi hermano y yo. Bueno, luego vino mi prima también, porque la gente se marchó a Bilbao a trabajar y esas cosas, pero ahora ya como se están jubilando, vuelven otra vez a la tierra. Vale, hay gente mayor, pero las casas están más ocupadas entonces, ¿no? Sí, sí. Perfecto, bueno, vamos a hacer un chinchín para que esto siga más y luego me tienes que seguir enseñando el pueblo, ¿eh? Eso está hecho. Venga, yo te he dicho, ahora. En las ciudades compramos el producto de Kilómetro Cero en las tiendas, pero en lugares como Aedo, el Kilómetro Cero es la mismísima huerta de casa, de cuya tierra han salido las alubias que ha hecho el hermano de Judit. Judit, que ya le ha enseñado a Arguiñano la curiosa plaza de toros de su barrio, ahora quiere enseñarle otra curiosidad que hay en la parroquia de San Miguel Arcángel de Aedo. Judit, sigue la visita cultural, ¿para qué me has traído aquí ahora? Bueno, pues te he traído aquí para enseñarte una piedra que salió hace unos años, que es un prisma en el que aparecen templarios. ¡Ostras! Ahora ves este pedazo de iglesia, pero en el siglo XIII había una iglesia más chiquitina, una ermitilla, que posteriormente la tiraron para hacer esta iglesia. En el siglo XVII se hiciste iglesia y las piedras que se sacaron de la ermita anterior se utilizaron para hacerla y una de esas piedras es la que tenemos ahí atrás. Vale. ¿Y esa figura o esa escultura qué significa? Bueno, pues ese es un prisma, es una piedra que tiene tres caras en la que aparecen tres templarios y esa cara que tenemos ahí se dice que es San Miguel en posición de oración. Bueno, le ves tan desgastado porque durante años, durante muchísimos años, bueno, mi mamá, me lo he contado, tiraban piedras contra ella pensando que era Judas. ¡Ostras! ¿Y qué hacían aquí los templarios exactamente? Había un templario que nació en Aedo, se fue a la orden y cuando se retiró volvió a casa de sus padres con dos de sus compañeros y se retiraron aquí, murieron aquí y estaban enterrados dentro de la iglesia. Pero esta piedra concretamente la veo muy nueva para ser de esa época, de la que eso qué es, de hace 500 años para atrás, ¿no? Esa es una réplica, la original la tenemos dentro de la iglesia. Y Judith, lo que no entiendo bien es lo que has dicho de las tres caras, ¿dónde tiene eso tres caras? Al principio se pensaba que solo era una cara porque es la que está dando a la intemperie, pero dentro hay metidas otras dos, dentro de la pared, como una piedra, hay metidas otras dos. O sea, está tallado para ambos lados. Ok, o sea, en un triángulo. Sí. Y esta iglesia para el entorno, bueno, para las casas que hay, que no hay una ciudad o un pueblo grande aquí, es muy grande, ¿no? A ver, Aedo, este, el pueblo de Aedo es lo que has visto, pero fuera parte del pueblo de Aedo, esta es la parroquia. Vale. La parroquia abarca varios barrios. Ok. Aparte de eso, bueno, aquí ya, como te he comentado, había una iglesia chiquitina que en el siglo XVII, don Diego de Aedo, que era un señor que nació en Aedo, fue inquisidor y posteriormente le he nombrado narzobispo de Palermo. ¡Ostras! Y hizo un mayorazgo. Entre ese mayorazgo, bueno, hizo una casa-torre en la que se utilizaba como hospital para la gente de Carranza, enferma que estaba en Carranza. Arregló, bueno, tiró la ermita del siglo XIII y levantó esta iglesia más grande. Con ayuda de los vecinos, él ponía el dinero para la mano de obra y los vecinos ponían la cal, la arena y la piedra. Y hicieron esta iglesia porque era bastante gente para el pocosito que tenían en la antigua ermita. Y otra cosa curiosa de este señor es que, de don Diego de Aedo, fue que tuvo mucha relación con Cervantes. En un principio se pensaba que había sacado a Cervantes de la cárcel, luego ya han demostrado que no. Pero se saben muchas cosas de Cervantes gracias a él y a su sobrino, Fray Diego de Aedo. Porque Fray Diego de Aedo le llamó el tío para que, bueno, le llamó, le escribió el tío para que fuese allí para escribir un libro sobre Cervantes. Y en ese libro dan datos como dónde nació, que no se sabía, o su estancia en la cárcel de Argel. Y entonces tú buscas siempre Cervantes o don Diego de Aedo y siempre están vinculados. Jope, con el señor Aedo este. Y por cierto, una pregunta, ¿podemos ver la piedra esta? ¿Está la puerta abierta para entrar a la iglesia? Sí, sí, claro. Sí, venga, vamos. Y parte de ese patrimonio histórico es la curiosa piedra con tres caras que se exhibe en el interior de la iglesia de San Miguel de Aedo. El llamado Prisma de Aedo. Una pieza única y de valor incalculable por su antigüedad y por su iconografía de simbolismo templario. Ahora entiendo lo de la piedra. Ah, no, no, no.